Estas por todo, pendejo. Mira, yo te... y me estás ignorando. ¡Dale! ¿Por qué eres tan puta sencilla, güey? Como debe de ser, como debe de ser. ¿Qué tal, barita jardinera? Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que nos estén viendo, sean ustedes bienvenidos a una sección más de su podcast número uno favorito. Como siempre, interrumpiendo todo. Ah, o sea, iba a contestar, güey. Ok. Iba a contestar, iba a contestar. ¿Qué onda? Ah, ok, es que... Es mi papá, es mi papá. Ok, 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 ok. Ok, ok. ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, creo que sí, sí, sí. ¿En qué me quedé? Ok. ¡Sémosle, bienvenidos! ¡Sémosle, bienvenidos a una sección más de su podcast número uno de la televisión, de Facebook, YouTube, Instagram y de todas las redes sociales que sea posible Atrás del Jardín. Una forma de ser aún más irreverente. Es como siempre mis amigos y compañeros de toda la vida. Alejandro y Edgancito, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Martín. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? De toda la vida, porque somos los únicos amigos que tienes. La mansión póster para amigos de Imaginaria. Está bien, está bien, está bien. No te cagues, hija, no te cagues. Güey, quiero iniciar este... Quiero iniciar este programa con una noticia, güey. Lamentablemente, cuando grabamos el capítulo pasado, ya había pasado la noticia, entonces ya no lo pude iniciar. Y quiero corregir que cuando ese día estaba jugando la selección, dije que iba a ganar el 3-0 y no. No fue así. La cagaste, güey, no es bueno. Llega no 3-0, pendejo, contra Honduras. Idiota, no mames, cuando jugó eso no quedó así, pendejo. Llega no 3-0, contra Honduras, da no 3-0. ¿Así lo tiene? Bueno, ya vence a la verga. Voy a decir mi nota, güey. Y este... Por lo que me emputé, güey. Claro, claro. Pasó un evento, güey, que la neta es que no tengo palabras para decirlo, güey. Creo que la palabra correcta es son pasados de verga, güey. Ok. No tienen puta madre. Ok. Un restaurante famoso. Ok, ya sé. El Borrego. Ya sé. Iba a decir como anónimo, güey. Iba a decir, iba a decir, ¿la cabra? ¿Don Chava? No, fue el Borrego, el Borrego. Don Chava es la mera vena, güey. No, güey, pero aquí... Don Chava patrocina las tortas, por favor. Sí, estaría perro, Don Chava, eh. Nosotros también somos Pat Friant, güey. Las tortas de pen... Ah, no, que diga, las de chachichas saben ricas, güey. Qué verga, güey. Bueno, el punto es, güey, que esto acontenció las... Este acontecimiento, güey. Este acontecimiento... ¿Cuál es la verga? El CEO. Pasó la... El CEO. Ah, órale, perro. Ya, verga. A ver, pasó la semana. La semana pasada, o hace como... Sí, la semana pasada. Sí, idiota. Y este... Fue a Fernando Pan, un famoso pianista veracruzano, al que le negaron la entrada a este restaurante. ¿Por qué? Todo por llevar su mascota de acompañante, ¿no? Entonces, son estas cosas que, la neta, sí me llenan de rabia, sí me llenan de enojo. Y hasta cierto punto, la pinche impotencia, güey, de decir, güey, hijo de tu puta madre, güey. O sea, es cualquier persona, güey. O sea, es como cualquier de nosotros. El hecho de que tenga una discapacidad no te hace diferente, güey. O sea, igual te va a consumir y te va a pagar y va a estar ahí contigo, güey. O sea, se me hace una mentada de madre, güey. Y lamento que lo diga, pero no tienen puta madre esos vatos, güey. Se están pasando de verga y ya sé que quieren abrir el hocico, pero espérenme. Yo sé que vivimos en una sociedad que ya está bastante culera, güey. Ya está de la verga la sociedad, güey. Como para qué seguir echándole leña al fuego, güey. Nuestra sociedad es una mierda, güey. Y nosotros estamos encargados de hacerla aún más mierda, güey. O sea, Córdoba, güey. Córdoba es una mierda, güey. Y luego nosotros mismos lo hacemos una mierda. Y luego los establecimientos lo siguen haciendo una mierda, güey. ¿Dónde verga vamos a parar, güey? O sea, se me hace una mentada de madre lo que hicieron, güey. Y perdón que lo diga, pero estoy emputadísimo por eso, güey. Es ahí cuando realmente debemos ser inclusivos, güey. No como esa madre de la morra pendeja, güey. Que la Real Academia Española literalmente con palabras educadas la mandó a la verga, güey. Es como siempre lo dijo. ¿En qué vamos a ser inclusivos, güey? ¿En algo que está de moda, güey? ¿En algo que está de moda, güey? ¿O inclusivos en general? ¿Inclusivos desde que yo lo dije con la tía Josa? ¿En qué, güey? En un restaurante que acepte a personas con discapacidad, que tenga menús con braille, güey. Que tenga rampas, güey. Eso es ser inclusivo en todos los aspectos, güey. No en una mamada que solo está de moda y ya, güey. De hecho, en México, no sé, aquí desconozco, güey. Pero yo sé que en toda la República Mexicana hay muchos restaurantes que son eco-friendly, pet-friendly, cat-friendly. Sí, güey. Como quieras llamarlo, güey. Sí, sí, sí. Hay muchos restaurantes que sí dan la chanza, güey. De que, ah, sí, vienes con tu mascota, güey. Pues adelante, entra, no hay pedo, güey. Yo sé que estamos en un proceso de evolución y que van a venir nuevas cosas, van a venir nuevos tipos de inclusión, güey. No, una pendeja, güey. Pero, güey, el tener dinero, güey, el tener cierto poder activitivo, el tener cierto estatus, güey, no te da el derecho de hacer menos a una persona, güey. No te da el derecho de discriminar a las personas, güey. Obviamente. O sea, hay personas millonarias, güey. O sea, el hecho de que tengas un restaurante en Córdoba y seas el dueño. Güey, no te hace ser superior a los demás, güey. Sí, tienes tu restaurante y sí, está chido, güey. Te va chido. Adelante, güey. Pero no te da el derecho de hacer menos a la gente, güey. No te da el derecho de discriminar. No te da el derecho de ser un puto racista, güey, o homofóbico, güey. No, güey. O sea, tienes que guardar cierta postura. Estaba viendo, güey, que el vato se fue a Madrid al Palaz, quién sabe qué verga, güey. Al hotel más caro de Madrid, güey. No mames. O sea, ¿cómo vas a comparar el borrego, güey, con un puto hotel mamalón de Madrid? De Madrid, güey, o sea, no mames. Y creo que todavía cuando vinieron a hacerle una pinche dispensión o algo así, los meseros estaban negando que lo vinieran a hacerle. Y, güey, y luego salen con su puta mamada de que no pueden grabar. O sea, sí entiendo. O sea, en su sitio. O sea, sí entiendo el restaurante que es propiedad privada, no se puede grabar, güey. Pero uno, ¿qué hace, güey? Cuando se siente en peligro, güey, lo primero que hace es grabar. ¿Para qué? Para guardar la evidencia. Porque si no, luego no te pueden creer, güey. Otra. ¿Qué dirán los ancestros de la... Aquí, güey, aquí el pedo es que, pues, hay un artículo, güey, que defiende ese tipo de situaciones, güey. Por ejemplo, el artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo. Lo voy a citar. Y dice... Cítalo, cítalo. Proteccionado los derechos del consumidor y la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Establecen que ningún proveedor de bienes o servicios pueden negar el acceso a personas ciegas acompañadas de perros guías, güey. Cabrón, un puto perro guía te puedo asegurar que es más educado que cualquiera de nosotros tres, güey. Que cualquiera de Córdoba es entrenado de una forma muy estricta y es educado cabronsísimo, güey. O sea, esos perros están educados a que no puedan hacer, este, del baño en cualquier lugar, güey. Hasta que no sea pasto o tierra o algo, güey. Espero que la... Son muy educados, güey. Son más educados que cualquier pendejo de la sociedad aquí, güey. Espero que la profeco les meta el chile, chido. Pues yo espero que la neta les vaya mal, güey, al chile, güey. Esas mamás no se hacen, güey. O sea, sí, en la vida no se les desalman a la gente. O sea, discriminar a la gente, güey. O sea, espera, espera. En la vida no se les desalman a la gente, güey. Pero, güey, también estás de acuerdo que... Pero, güey, se nos agarra la pulsa o la mamá, güey. Pero mira, te digo una cosa, güey. El karma, dirán por ahí, el karma... Karma is a bitch, güey. Sí, yo lo sé, güey. Y las vueltas de la vida son tan cabrones. Van a... Mira, ahorita pueden estar así, güey, y el día de mañana pueden estar abajo en la puta pobreza, Después sí ni proban esas putas tortas, güey. No, pero decían que estaban de la verga, güey. Decían que sabían de la verga, güey. Y valen como 35 varos y puto... Puto velito para eso. Lo que más me dio impotencia, güey. A las que están en Peñuelo, ¿cómo se llama? Ah, la realera. La realera, mejor me voy a esa, güey. Gasto 100 varos en dos tortas, güey. No, güey. Lo que más me dio impotencia es que, güey, el vato estaba ahí quietecito, güey. Y la gente entrando, entrando, güey. Obviamente se dio cuenta de la situación, güey. Se hizo pendeja. Y eso es lo que más me castran, güey. Que si estás viendo que algo está pasando, güey. Y que sabes que está mal, que te hagas pendejo, güey. Gente, si ven situaciones en las que un compadre, un amigo, o nuestro vecino, un ciudadano que necesita apoyo, háganlo. Neta, no lo dejen solo y apóyenlo. Si quieren entrar más en conciencia, un familiar, güey. Si quieren entrar más en conciencia, un familiar, güey. O sea, sí estoy amputado, güey. Y ahorita que me acordé, estoy hasta la verga de amputado, güey. Pero bueno, esa es la noticia que lamentablemente pasó en Córdoba. Yo los veía en otros videos de otros estados, otros países, güey. Lamentablemente pasó en Córdoba. Córdoba es una mamada, güey. Es una tristeza, güey. Córdoba está mal, güey. Entonces, lo que yo pienso es que, güey. Desde la cabeza hasta los pies Córdoba está mal. Dejemos hacer ese tipo de acciones que hacen ver mal aún más a Córdoba, güey. Hagamos las cosas bien, güey. O sea, ¿para qué hacer esas mamadas, güey? ¿Qué ganaste tú como dueño del restaurante, güey? Que solito te cerraste las puertas, güey. Dime qué ganaste, güey. O sea, no mames. No, pues los otros tenemos un restaurante. Pero yo, güey, no te puedo decir eso, pero no mames. No sé. Pero, güey, estoy hasta la verga de imputado, güey. Es una mamada, güey. Que chinga su madre cada vez que respire, güey. Y la doña también, güey. Banda, comenten qué opinan. No sé respecto a eso. Van tres veces que voy a hablar y me quitas el micrófono y dices pura tontería, güey. Es que te quiero apagar, güey. A ver, ¿qué vas a decir? Ya no eres nadie aquí, güey. No, pues tienes razón este dato, güey. La neta, güey. Tienes razón. Siguiente pregunta. Tienes razón. Siguiente pregunta. No, pues la neta, güey. Sí se posaron de pendejos, güey. Ah, pues, güey. O sea, es un resumen, no, güey. O sea, es que, güey. El típico resumen de cuando se hacen la peda. Está cabrón, ¿no? Está cabrón, está cabrón, está cabrón. No, güey. Es que está cabrón. Pero, güey, se hace mega mamado, güey. Es que, mira, aquí va como te debemos estar hablando hace dos, tres capítulos, güey. Que no hay empatía, no hay... Bueno, aparte de empatía, no hay humildad, güey. No hay humildad en una ciudad que está lleno de pobreza mental. Aparte, a lo mejor, pobreza monetaria, pobreza mental, güey. O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas, güey. Yo siempre he dicho que los verdaderos animales son los seres humanos, o somos los seres humanos, y los animales son los verdaderos que los que deberían ser humanos, güey. Porque se comportan mucho mejor que un ser humano, güey. La neta, la neta. O sea, el perro, güey, está más educado que muchos. Sí, obviamente, no mames. Y más si es para un, este... O sea, te lo puedo apostar y con los ojos cerrados, güey. Y de un invidente, güey. Y de un invidente, güey. Sí, güey. O sea, es... Invidente, pendejo. Dije invidente, idiota. No, vidente, pendejo. Este, si está de un invidente, güey. No mames, es lógico que está entrenado para hacer, como dices tú, que se vaya... Si tiene ganas de ir a cagar o no, que sea, güey. Pues en una tierra. Hacer sus heces fecales. Hacer sus heces fecales. Hacer sus heces fecales. Hacer sus heces fecales. Hacerse en el lugar correspondiente, güey. O sea, son perros educados, güey. Pero hay gente que no tiene la humildad. Hay gente que no tiene la empatía de las demás personas, güey. Es que es eso, güey. El ser humano, güey. Hemos perdido mucho sentido del ser humano. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta, güey? Por ejemplo, en el simple hecho, güey. En el camión, güey. En el camión, güey. Ves una mujer, una señora embarazada. Un viejito de la tercera. Y solo es un hombre, güey. Te vale ver y te quedas sentado. Y te vale ver y se quedan sentados, güey. No, yo sí soy el primero en dar el asiento, güey. Sí, yo también a las damas o a una persona, a una viejito, viejito, güey. Me paro y le doy el asiento. Aunque yo tenga un pinche trayecto largo y quiera ir sentado, güey. Pues digo, güey, no mames. Ellos se lo merecen primero, güey. Pero hay casos que hijos de la chingada. Estamos de acuerdo que, bueno, ha habido un pinche contronazo entre mujeres y hombres por el pedo del feminaz y toda esa chingadera. Ay, sí, güey. Y ahora, pues, bueno, hay gente todavía en buen plan, hombres buenos, y nos tratan de la chingada, güey. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro. Porque generalizan, güey. Ese es el gran problema, güey. No recuerdo. Y el gran error, güey. Exactamente. No recuerdo en qué país fue. No sé si fue en México o creo que fue en España o en Estados Unidos. Que había un viejito que se subía al metro, güey. Y no me acuerdo que quería sentarse, güey. Y seis mujeres se pararon y le empezaron a insultar, güey. A insultar, a casi pegarle, güey. Por el simple hecho de que quería sentarse, güey. O sea, un viejito, güey. Y así ya todo, pues, no quisiera ser culero, pero acabado con bastón, güey. Quiere sentarse, pues, es lógico, güey. Y las pinches... Y eran gordas, güey. O sea, no, con todo respeto, eran obesas las mujeres, güey. Y aventándole mierda, güey. Casi casi pegándole. O sea, ¿por qué? A lo que voy es, ¿por qué llegamos a ese punto en el sentido de ser mierdas? En no ser empáticos con las demás personas. ¿Qué buen pedo se echaron? ¿Qué buen pedo se echaron? Perdón. ¿Qué buen pedo? ¿Otra vez? Esa es la verga, güey. O sea, en ese... Eso es a lo que voy, güey. Sean más humanos, sean más humildes, güey. También el simple hecho de ver a una persona, a lo mejor, en la calle pidiendo dinero, güey. Lo primero que haces es facilitar. No horas, güey. O sea, no tenemos educación. La neta, no tenemos educación. Y por eso México está como está. Ahí es como nos dicen, por eso estamos como estamos, güey. Y lamentablemente nos duele, pero es cierto, güey. No, y fíjate, güey. Te la pongo así de fácil. Yo cuando veo a una persona invidente en la calle, güey, yo veo que está en la esquina, güey. Apenas, bueno, hace que tres, cuatro años, no sé, ignoró. Implementaron los semáforos para los ciegos, güey. Entonces, hay lugares en los que no llegamos a esa ciudad, güey, que en cada semáforo hay ese sonido. Entonces, luego me toca que bajo del carro, güey, por el centro y ve a esas personas tratando de cruzar la calle, güey. Y veo un chingo de gente pasar, güey. Yo la neta, sin pensarlo dos veces, güey, ven, te jalo de la mano, pues órale, güey, va, güey. Sí, sí, sí. Entonces, digo, como dices tú, güey, hay que ser más empáticos, más humanos, hacer una sociedad bien, güey, porque ya el mundo está de la chingada como para seguir valiendo verga, güey. Pero, ¿sabes también qué caga y qué pasa? Que hay personas que aprovechan también de esas situaciones para lo malo, güey. Hay personas que se hacen pasar por limosneros que de verdad no lo necesitan y lo hacen, güey. Y lo hacen para un mal beneficio que es para irse a tomar. Está como el vato que se pone afuera de la iglesia y que hace, uh, 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 o sea, ese vato pide. Ah, el que se para, ¿no? El que tiene familia. Según, el que te vende también hojas de tamal y que a la verga, pero es para los vicios, güey. Es que sí. Y se van, 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 y se chingan sus cheves ahí en los portales, güey. Ese es el pedo, güey. En varios portales. Pero bueno, esta fue la nota, la noticia, lo que quería desahogar. Esa fue la nota, pues muchas gracias. Ah, no, verdad, todavía se acaba de empezar esta mamada. Pues bueno, esa fue la nota, ustedes, Benita General, comenten, por favor, seamos más humanos, seamos más empáticos con la gente que de verdad lo necesita, porque hay mucha gente, mucha gente que la verdad lo necesita, como lo necesitan también nuestros hermanos de Nayarit, que lamentablemente se inundaron por el huracán, por el huracán, ¿me recuerdas el nombre del huracán, por favor? Huracán Pamela, Nayarit, Mazatlán, Sinaloa, Guadalajara, todos los de arriba. Hashtag fuerza por nuestros hermanos de Nayarit. Esperemos que tengamos que seguirnos de Nayarit, pero vamos. Rápidamente, si ya llegaste a esta parte del video, te hago un anuncio rápido. ¿Estás embarazado? No, no, mames. No, estamos en, somos parte, güey, o entramos a una recolección de tapitas, una campaña de recolección de tapitas, para ayudar a una chica, güey, en sus quimioterapias. Entonces, bandita, vamos, bueno, el centro de recolección o donde pueden venir a dejar sus tapitas es aquí en mi casa, ya en la información les dejaré toda la dirección y todo el rollo, para que vengan a dejar sus tapitas y podamos ayudar. La cantidad de tapitas es mil... No, el jardín, el jardín. Recuerden que para esto, mil tapitas, mil tapitas es una quimioterapia... ¿Me dejas hablar? Mil tapitas es una quimioterapia para la chava que realmente lo necesita, y esperemos contar con su apoyo y, por favor, sean muy responsables. Tapitas de refresco, de yogur, todo ese tipo de tapitas, de detergente, todo ese tipo de tapitas. Pero bueno... Mil tapitas, una quimioterapia para la chava que lo necesita. Entonces, sigamos, a ver las noticias, ¿qué tenemos? Ayudemos, ayudemos. Pues bueno, muchísimas gracias por informar de esto que no sabía. Soy el par del equipo y no sabía de este pedo, pero la verdad me enorgullece mucho que sea para una buena causa, la verdad. Que sea para una muy buena causa. Pues bueno, hace... Cuando inició Atrás del Jardín, en un episodio, en el segundo episodio, hablamos de la serie Squid Game. El Juego del Calamar. Iba a decir... El Juego del Calamar. El Juego del Calamar. Y pues bueno, quiero informarles que como hablamos de esa serie, pues déjame informarles que Netflix está orgulloso porque es la serie mejor producida que ha hecho en su historia con 111 millones de personas. La más vista. La más vista. Y también producida porque pues es producción de Netflix. Está muy cabrón la historia del vato, ¿no? Está muy cabrón. Que nadie crea en él, güey, desde 2008, güey. Y se aferra a su sueño, güey. Esas historias como me enculan, güey. Esas historias como la de En Busca de la Felicidad. Estabas hablando también en el episodio pasado de Las Hamburguesas con Hambre de Poder, güey, de Grey Croc. Eso se pasó de verga. Eso se pasó de verga. Le robó el negocio, güey. Fue astuto, pero... Hay muchas teorías, güey. Hay muchas teorías de que se robó. Bueno, la película nos pinta. En la película nos pinta que se robó, güey. Pero pues los hermanos no quieren, como dices tú, güey. Si no evolucionas, te quedas atrás, güey. Y los hermanos no quieren evolucionar, güey. Y este vato dio la oportunidad. Y así, güey, dio la oportunidad. Entonces estamos orgullosos. Bueno, no, nosotros estamos orgullosos. Pero, pues, es una grata noticia que este tipo de producciones buenas y de buen contenido, a pesar de que muchos acreditan que, no, está bien culera, pero la verdad es que es muy buena producción. Y déjenme decirles que el 111 es un número mágico para aquellas personas que creen en eso del universo y todo. El 111 es muy mágico. Entonces espero que tus sueños, tus sueños y los sueños de la venta jardinera se cumplan. Así es. Gracias. Siguiente noticia, por favor. Siguiente noticia, una recomendación de una serie muy vergas, güey. Que la empecé a ver con, la empecé a ver hace rato con este cabrón, güey. De la invención del algoritmo de Google Earth. O sea, Google Earth, güey, una pinche, ¿cómo puede ser? Es una, no sé si llamarla app. O si puede ser una app. Sí, es una app. Es una app, güey, que realmente fue creada por un alemán, güey. Fue creada por un alemán, pero el predecesor, güey, de Google Earth, como te digo, era un alemán, güey. Y sus creadores demandaron a los americanos por plagiarlo, güey. O sea, los americanos plagiaron Google Earth, güey. Y el alemán se quedó con cara de, ¿qué pedo, güey? Si yo creé este algoritmo, güey, ¿por qué vienen unos americanos a plagiarme, güey? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Sigue? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la serie? ¿El código de qué? El código de la discordia, güey. El código de la discordia, güey. La gente está muy buena, güey, porque esos documentales, güey, o miniseries. Se pasaron hechos reales. Se pasaron hechos reales, están muy vergonos, güey. Y el saber que Google Earth, güey, Google Earth. Google Earth. Google Earth. Porque dice SEO, ¿verdad? Google Earth, güey. La neta, güey, qué gran algoritmo es esa madre, cabrón. Es un gran algoritmo, güey. Ah, también, güey. Recordar que el 31 de octubre es cambio de horario, güey. Para que cambien su horario, ¿no? El próximo domingo, 31 de octubre. Se adelanta. Se adelanta, güey. Se adelanta. Se adelanta una hora. Se adelanta una hora. Oscurece más temprano. Más temprano. Y amanece oscuro, güey. ¿Según? Sí, sí. Sí, amanece oscuro. En teoría está oscureciendo. Porque este horario oscurece tarde y amanece temprano, güey. Y pues, sí, güey. También es oficial, güey. Otra noticia, güey. Que Tesla lanza su propia marca de cerveza. Pinche Elon Musk, güey. ¿Hay algo en lo que ese hombre falla, güey? Es una verga, güey. Y igual Jeff Bezos, güey. Es que hay que ser visionario, güey. Es que es la perseverancia, güey. Hay que sí, güey. Hay que ser... Muchas veces vamos a caer, güey. Porque la neta, a veces llegamos al grado de que estamos muy castrados. Pero pues hay que chingarle, güey. Pero no hay de otra, güey. No hay de otra, güey. Sí, la verdad. La verdad no hay de otra. También, antes de que se me pase, güey. Ya van a abrir la... No. No. No, ya van a abrir la frontera de Estados Unidos con México, güey. Ya la abrieron. El próximo mes la abren, güey. La que abrieron fue la de Canadá. Sí, ya la abren el próximo mes, güey. Ya pueden entrar en coche y caminando como quieran. ¿Pueden entrar? No, de verdad. Sí, pueden entrar los que estén vacunados con Pfizer, con AstraZeneca y con demás vacunas. Pero no van a entrar los que tengan Sputnik y la Cancino. Esos no pueden entrar, güey. Esos ya se jodieron, güey. Pues ya es un avance, güey. Esos ya se jodieron. Y déjame darte una más de mi película favorita. Espérame, 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 espérame. Ahorita, ahorita, ahorita. Porque si no, no mames, no mames. Bueno, déjenme, les cuento, chicos. Vamos a poner Mimitantios porque es la verdad, güey. Es que, espera. De mi película favorita, güey. Spider-Man Into the Spider-Verse va a tener secuela, güey. Salen en 2022. Salen en 2022, güey. Porque dices algo y la gente con qué digo, eh. Me vale ver que la gente, güey. La gente tiene que ver ese comentario, güey. Y ese se va a llamar Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Ya van a ver la del Venoso? Bueno, sin albor, sin albor. No mames. Venom, güey. Vi la primera, güey. Ya la había visto, güey. Pero la vi otra vez y dije, puta madre. Ese pinche Jeff, este, ¿cómo se llama? Tom Hardy, creo que es Tom. Tom o Ben. Tom Hardy, ¿no? No, creo que es Tom o Ben Hardy, güey. Güey, ese bate. En el culo, güey. Ese bate es un puto actor de primerísima, güey. La neta, Venom, güey, te lo pintan mal. Venom te lo pintan como un puto... ¿Cómo se llama? Villano, pero no es un villano, güey. Es como Spider-Man, güey. Es un defensor de la sociedad, güey. Es como lo pintaron en el Spider-Man 3, güey. Pero te lo pintaron mal, güey. Venom realmente es un pinche defensor de la sociedad, güey. Es que ahí está. Eso es lo chido de que cuando haces como que varias... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Secuelas? ¿Precuelas? ¿Cómo se le puede decir? De ese tipo de cosas. O sea, de que agarras un personaje que a lo mejor en ese momento les gustó y lo agarras y creas una historia diferente, güey. Eso es lo chido de a veces de las producciones o de los cinematográficos Que está muy chingón La neta está muy chingón Y es cierto A ver tú Que ese güey lo fue a ver Es cierto He estado viendo Muchas imágenes La neta no sé Si es un fotomontaje No sé qué verga De que sale Venom Viendo hacia una pantalla Y ve a Spider-Man Sí es cierto Sí güey Es la escena post crédito ¿Por qué? Porque esa película Va antes que la de Spider-Man no Way Home La que va a cenarse El 17 o el 13 de diciembre Que van a estar Los tres Spider-Man Sí van a estar güey Ya lo veremos Sí van a estar güey ¿Por qué? Porque esa escena Esa escena te va a ¿Cómo se llama? A conectar Cuando el Doctor Strange Abre el portal Para que se olviden De quién es el Spider-Man Entonces a la hora De que el Doctor Strange Abre ese portal güey Altera todas las realidades güey Y por eso sale Venom Así viendo la pantalla Como ese güey yo lo conozco Y teorías Hay teorías güey Teorías conspirativas Que dicen que Ese Doctor Strange Realmente no es el Doctor Strange No sé si vieron ustedes WandaVision güey Que creo que no No Ok La bruja que sale ahí Aparte de De Wanda Maximoff Esa bruja güey Es Una ¿Cómo podría decirle? Alteración güey Para que Wanda Realmente El mundo que crea el mundo Que ella creó güey Porque ella creó un mundo güey Porque mataron Ustedes vieron que Mataron a Vision güey ¿Por qué creó un mundo? ¿Por qué creó un mundo? Porque ella no creía Ella no creía todavía Y ella no estaba ¿Cómo se llama? No le caía el 20 De que había matado a Vision güey Entonces ella crea el mundo güey Y cuando ella crea Su propio mundo güey Ella misma se embaraza Por obra de magia Por arte de magia Hace crecer a sus hijos En 2, 3 días güey Y entonces esa bruja aparece güey Y es La enemiga Y empieza a alterar Y empieza a alterar Todo su Su mente güey Entonces dicen que En esa teoría Que esa bruja güey Es realmente Doctor Strange En la película de Spider-Man güey Se ve que les interesa El puto universo Yo solamente quería saber Si el venoso salía En la escena Pos crédito Nada más quería saber ¿Quieres verlo puto? Nos van a censurar Nos van a censurar No pero si Venom güey Es una puta película Bien verga Bueno pues rápidamente Pasemos a la siguiente noticia Pasemos a la siguiente noticia Los seres humanos Generarán en este año Alrededor de 57.4 millones De toneladas De basura electrónica CDs Teléfonos Que ya no ocupabas ¿Qué mierda es esa? Pues sí CDs Teléfonos Que ya no ocupabas Todo esto Y El tamaño De toda esa basura Es Asemeja A la gran muriera china A la verga Así Un putazo Un putamard Güey pero de esos también hicieron Las medallas Las medallas es lo que te iba a decir En los juegos Pero güey ¿Qué tanto le quitaron a la muriera china Para hacer unas putas medallas güey? Seamos sinceros Ni la cuarta parte Ni un tercio güey No mames Exactamente O sea pero A lo que pasa es que Bueno Estos datos Es Que lo que quieren hacer Es que con todos esos desechos Pues se haga Se recicle No se vaya O sea como tal a la basura Y que contamine Se recicle Para que no se Se convierta en otra cosa Porque el reciclaje Está muy cabrón La neta Todo lo que puedes hacer Con reciclar algo La neta Todo lo que puedes hacer Puede ser Con hojas Ya están haciendo Igual con los mismos Basura de los popotes Haces otros popotes Ya este Según biodegradables Pero los mejores popotes Son los metálicos güey Pero ¿Pero para qué quieres un popote güey? ¿Pero para qué quieres un popote? ¿Qué pasa? Bueno Yo al menos yo no quisiera un popote güey Pero mucha gente que lo ocupa Siento que es como para Estar mamando güey Ah es que es lo que voy Un popote es necesario güey Obviamente no güey O sea un popote es necesario Se entierra a la nariz A las tortuguitas No o sea pero uno de metal güey Wow imagínate güey Imagínate un cabrón Que hace así súper mamoncísimo Por aquí ve que su popote Está como que semi oxidado Se la arrugó Ah yo no lo quiero Va y lo tira güey ¿Y eso a dónde va? ¿A eso a dónde va a querer? A los mares güey A la fauna marina La neta creo que los popotes Es una forma de seguir mamando güey O sea Si nos acostumbramos al popote y todo güey Pero realmente es Funcionar un popote güey Quizá Quizá cuando éramos morros Si te cabe A ver Quizá cuando éramos morros ¿Puedes decirle que se calme este pendejo? Güey ya Vamos a acabar este programa Porque ya Si crees O sea cuando eras morro A lo mejor te llamaba la atención Que porque el refresco Y que la chingada Pero ahorita Para qué Si o sea realmente Yo no le veo ya la necesidad De estar usando un popote güey Ya lo último para cerrar el programa güey Vi hace tres días Una dinámica que Playground subió A su página de Facebook Que pone ¿Cuál es la creencia más extraña Que hay en tu país güey? El primer comentario me mamó Porque yo lo hago a veces güey Ah yo comenté esta mamada güey Que dice Cuando hay una fiesta Y el día está nublado Entierra un cuchillo En el patio trasero Para que no lleve güey Y eso realmente Si sirve güey Es una mamada Güey realmente si La otra vez lo hice Y tuviste Y dejó de llover Pero güey O sea tú eres la única persona Espera No 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 Espera ¿Cómo? ¿Cómo? Entierras un cuchillo güey En tu patio O sea en la tierra güey Cuando ves que va a llover güey Lo entierra Y deja Y ya llueve güey Pues no sé güey Los dioses No me imagino a 20 mil personas Enterrar un cuchillo Para que deje de llover güey Para mí que tú fuiste El único estúpido Y ya güey Pero güey O sea Sinceramente eso funciona Eso es una mamada güey No es como que diga El dios de la lluvia Oh Adrián Enterró un cuchillo Ya no va a llover Güey Tlalo Yo llevo Casi un apellido a Tlalo güey Lalo Tlalo Igualito güey No Pero es que sí güey Eso es lo que güey Es la creencia güey Si por ejemplo Hace antes nuestros antepasados Hacían danzas Para que dejara de llover Y para ellos dejaba de llover güey Porque eran sus dioses güey A lo mejor Ellos en creencias Igual y sí güey Es Chance Chance es la fe Pero es una mamada Es una mamada Es una mamada Otra güey Espérate Es que está chido güey Ya güey Creen que un hijo Va a salvar la relación güey ¿Eh? Creen que un hijo Salva la relación güey No Y la otra Y la más cagada güey No Puedes chingarte 10 tacos En la noche Pero jamás sandía Porque te mueres güey Ah sí Eso es una mamada güey La sandía que hay pesado en la noche güey No sé Es una mamada Bueno ya Martín Tu última noticia Ya para cerrar este programa La última noticia Y esto la neta es más No es Bueno sí es irreverente Pero es muy importante Ok Tú dile güey A ver Facebook ha anunciado El día de hoy El día de hoy Estamos a 14 de octubre El desarrollo El desarrollo De Ego 4D Está haciendo un proyecto Con la inteligencia artificial De Facebook Para que Si tú Olvidas tus llaves Te lo hagan Recordar En donde las dejaste Imagínate Qué tan cabrón Está pasando La tecnología Que ahora ya Una inteligencia artificial O una aplicación O lo que sea Te va a recordar En donde chingados Dejaste tus llaves Pero a poco Las llaves van a tener El chip o algo Porque No o sea Es un plan de desarrollo Que están haciendo Para que Tú por ejemplo Lo estaba comentando Con este cabrón Que por ejemplo Estás Estás este Cocinando Y al echaste sal güey Pero si tú por ejemplo Es como cuando hablas Cuando le hablas Ok Google Ok Algo parecido así Tú dices este Ya le eché sal Y esa madre te lo recuerda güey Oye está cabrón Y esa madre te lo recuerda Y te dice Espera ya le echaste sal No le vuelvas a asociar Algo así Como tu asistente Literalmente el asistente Literalmente el asistente O sea Está cabrón Cómo estamos evolucionando En la tecnología Que ve güey Pues años pasados Estabas hablando De cómo La NASA ya está viendo Cómo evitar Catástrofes Este Espaciales Por así decirlo Una catástrofe Mundial Y ahora Este pedo güey O sea Pero A lo mejor Un punto débil De esto Es de que nos va a volver Si ya por si somos huevones Esto nos va a volver mucho más Sí güey Como decía este güey Que Word y PowerPoint De la nueva generación De la paquetería de Microsoft Ya no necesitas escribir Cuando solo conectas tu micrófono Y hablas Ahí tienes tu tarea güey Eso Facilita Pero te vuelve huevón güey Estamos de acuerdo Que te vuelve Claro Claro Entonces pues Está muy cabrón Que nos estén Que está muy cabrón Esto de la tecnología Está muy bien Pero que sea usada Para bien Y no para mal Pero mira Te mato esa de Facebook Güey ¿Qué? Bueno Pero sigas Si yo No te mato esa de Facebook ¿Por qué? Porque eso ya lo creó Apple Güey Si no mal recuerdo Creo que este año El año pasado güey Se llama el RITAC Son como pegatinas güey Que tú se la puedes poner A tu otro iPhone güey A tus llaves A tu cartera O una madre así güey Y entonces tú descargas La aplicación En tu teléfono güey Lo sincronizas güey Entonces así Si tú dejas Tus llaves en casa De tu cuate güey En casa de tu novia En casa de tus tías De tus padres O así güey Y tú te vas a chingar Tomar otro lado güey Esa madre te manda Una notificación de Oye dejaste aquí las llaves güey Así que ya te la maté Pero imagina Está bien O sea me vale madre iPhone Me vale madre Facebook Pues se cayó como 6 horas El pendejo Y ve cuánto perdió 7 millones 6 millones Vamos a pelear por un milloncito Pero lo que voy a decir O sea ¿Estás de acuerdo De cuánto revienta Cuánto te revienta En un iPhone güey Cuánto Cuánto chingada madre Te va a costar El pinche chip O esa madre De la pegatina güey Cuánto te va a costar Esas madres Si no mal recuerdo Vi el precio Y creo que están como En dos mil Tres mil baros güey Para eso mejor Me compró vitaminas Y me acuerdo muy bien Donde dejé mis cosas güey Y me evito de pendejadas Eso sí Pero bueno Vanita jardinera Ustedes comenten sus opiniones Lo que les guste ¿Por qué? Porque nunca comentan Pues bueno Nosotros como somos fieles Y nunca nos rendimos Nunca nos rendimos con ustedes De que algún día nos comenten Entonces pues bueno Síganos en nuestras redes sociales Que estamos en Facebook Instagram Spotify TikTok YouTube TikTok Twitter Y ya tenemos Twitter Ya tenemos Twitter Ya tenemos Twitter Ok Ya lo generamos Para que nos sigan Para que nos sigan Para que nos sigan Ahí vamos a subir cosas Contenido más irreverentes De lo que ya somos Y ¿Qué se viene para El Jardín Irreverente? Eso es todo Para El Jardín Irreverente No olviden que El Jardín Irreverente Es cosa seria No olviden que